Las culturas de las comunidades indígenas de Colombia son un referente de la calidad de la artesanía del país sudamericano, que se abre espacio en los mercados internacionales con el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior. El espacio donde indígenas de 31 culturas y provenientes de 21 departamentos presentan sus productos artesanales y productos agroindustriales es Expo Artesanía 2016. La muestra de los productos indígenas tiene el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior, el Programa de Fortalecimiento Productivo y Empresarial de los Pueblos Indígenas de Colombia del Ministerio de Cultura, Cámara de Comercio de Bogotá, Pillow Education y Luthiersk Colombianos. En el pabellón Artesanía Étnica, los visitantes pueden apreciar hasta este domingo 18 de diciembre productos artesanales como mochilas, tejidos, tallas en madera, accesorios y cestería. En el marco de la feria se realiza el tercer Encuentro Nacional de Economías Propias de los Pueblos Indígenas de Colombia, que es realizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, junto a Artesanías de Colombia y Pro País. Notimex.